Y hoy, no lo va a ser Ahí vamos, venimos a ser, pero padecer Llegó la tierra a tu bodita Como la noche, hoy la brilla Agua bailar con un cerradita Que la madre de ellas, a tu carita Como es tu que queda, como es tu que queda Como es tu que queda Como es tu que queda, como es tu que queda Como las que queda,, como es tu que queda Como es tu que queda Como es tu que queda, como es tu que queda Est Thema quiso que la vida La generación que se puede quitar Llegó su per waited Pa-la, laBla sobre eres tu Yeah! Has tu aunido la clara Llegó la tienda Como la noche, hoy la brilla Agua bailar, huh ¡Gracias!